Pero, pero... El rucho se ganó Pero lo vendió Porque Debería agradecerle la siervia Porque El duey estaba vencido El que le hizo el abogador Fue el marido de la Esa, de la siervia Bueno, le dieron el volado Pero yo le dije Que sacara el duey Porque el duey es interesante Porque el duey es para uno O sea que Tilino ganó Ganaste, ¿qué le ganaste? Un volado para licuar Fruta Todos ganaron Todos los llevaron ¿Usted ganó un microondas? Un microondas era Porque la carne era grande Un microondas Pero allá los viejos han entrado Y si digamos el grupo El grupo no teníamos que venernos ¿Quién los dejó aventados? El rucho se veno ¿Quién? Se veno a la mierda Y los que se ganó Te lo dieron a mucha gente ¿Ah? Y a los muchachitos Le dieron sus premios No ¿Para qué? No, pero Y vea mi mamá Cuando mi mamá Tienes a tu algo Ella no No se pate ahí Ahí no es No estamos bien No estamos bien Radio fiesta Que nos marque tu número Entonces No A ver, confíte Me acaba de hablar Sí que está un gran dolor De bueno Y la medicina Que la encontraron ¿Para dónde está? ¿Tenían los dineros? Mire, ella nunca le dan Nunca le dan ¿A quién? A la leche ¿Qué quiere? ¿Un masajito? No Gracias Ya nunca le dan Con ella No está ni bien No está ni bien Yo le digo Que se marque el otro Luz en el teléfono Que se marque el otro Pues es el tercer Porque el número ya no ¿Quiere este condimento? ¿Quiere un masaje? ¿Un tuyo? No quiere Y ahí le dije yo Hasta el estudio Yo digo Es la posibilidad Es la posibilidad Es la posibilidad Es la posibilidad Y viviente ¿Qué quiere? ¿Quiere el otro Claro ¿Quiere el otro ¿Quiere el otro ? ¿Quiere el otro ¿Quiere el otro ¿Quiere el otro Un masajito? ¿Quiere el otro ¿Quiere el otro ? ¿Quiere el otro ¿Quiere el otro ¿Quiere el otro ¿Quiere el otro ¿Cuándo va a salir en la tele? ¿Ahora? Yo creo que hoy Hoy Ahí vimos unos Unos pedazos de video Ahora Ahí salieron unos pedazos de video Ahora ¿Quiere el otro ¿Quiere el otro de video? ¿Quiere el otro ¿Quiere el otro está bailando ahí? ¿Quiere el otro ¿Quiere el otro el otro el 7 de diciembre? ¿Quiere el otro que es? ¿Quiere el otro si no saca el due ¿Quiere el otro no va a salir? Si no hay 10, 31 valios, no están en el cielo, tiene que estar en el cielo. Esto ha tenido, que para que él es sin vergüenza. ¿A él le gusta andar sin el dubio? Tiene el volanceto. Pues sí. Pero a la cipote que estaba con ella, no le gusta a usted ella. No, la mujer me ganó también una camufla de llantas bachas. Sí. No, ahí todos ganamos. Todos ganamos. Vamos con el 1. La 7. ¿Y qué nos llevó ahí? ¿Ya habías salido una vez en la tele vos? ¿Ya habías salido una vez en la tele alguna vez? No, primera vez. Solo en YouTube. Pero en el 17 viene lava. Ahí vienen las patrillas. Ahí está chéndole. No, yo que estás acostumbrado a las cámaras aquí también. No, pero aquí no. Aquí no hay tela. Pero allá hay un montón de mermayetas lindas. Allá está ahí bonita. Sí, allá sí. Ahí es bueno. Buenos perolitos, mermay. ¿Y aquí? Nada. No, aquí ojo a los carapachos. Sí, es bueno. Sí, no, de verdad no lo conocieron como tele. Sí, es bueno. Sí, no, no. Ahí tiramos toda la pista. ¿Por eso? Sólo a los acuerdos de Parque de Libertad. Ellos van a venir aquí. No los conocieron como tele. Sí, sí. Como tele. Todos, todos. Todos. Entonces, Carlos Cañas. Todos cañaron igual de pasiones. Los pacoen de Pasión. ¿Y los conocían allá ustedes? ¿Ustedes los conocían? No. No es como los preguntaron. ¿Y ustedes de dónde son? ¿El Parque Libertad? ¿Qué iba a decir? Que ellos son atos de las flores. No. Somos bailarines del Parque Libertad. Soy tilín del escalón, le digo. Si. Es raro. Vemos a la Silvia bailando ahí también. Sí. Ella estaba cantando. Sí, quiero ver como cinco canciones. Ah, pues. Solo un pedazo de hielo. Un pedazo de hielo. Y cuando salimos también nos tomamos un video. Ah. También aquí el señor con una pelota. Vamos. A este. Sí. Ese es el paladero. ¿Cómo le han puesto sobre el nombre? Panadero. Pónganle. ¿Dónde pago? Vimos compañeros desde el palo. Ajá. Entonces, como no le han puesto a polo. El panadero. ¿Qué es aquí dentro? Vamos, panadero. El panadero. Se lo le ha pasado, güey. Es fácil. Señor, peor. ¡Vamos! Los palo también y el gusanito también los andinos los andinos son unos boladitos con los chitos que le pueden hacer al pan también todos los chismos no existe los chismos los yoyos los yoyos si porque ahora le ponen una pista la cabeza a que le dice una mala cara a Chimomil no Chimomil es mañoso es mañoso yoyos es mañoso hay como tres años hicieron una encuesta de buena y mujer y el tiempo lo vio a él y no lo entregó y lo podemos meter en el canal es mañoso y me 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 ¡Suscríbete al canal!